Yo, yo no fui, rap en la casa, el acere, el pleito, viví ese el instrumental niño Infundo respeto en el concreto, fundador de mis decretos, sabiduría de gueto, la calle y sus secretos, donde cualquier objeto sirve de amuleto y sin interpreto, no me saco del libreto, mantenerse libre un reto, con el gran mejen perreto, solo pienso gensonetos, fumándome un bareto Alejo de la luna, en otro recoveco, vida perruna, perdón si hueco, tantas lagunas y yo tan seco Ricos de puna, se van pa'l hueco, casa fortuna, se ven sus flecos, paraje el tiempo y sus balas no hay chaleco, los miro chueco, óyeme chico, no te hagas checo, que te la explico, con mis caretos, se nota que le meto pezonetos a completo, en los procesos creativos, soy discreto, me autoingrepo, rescato las ganas y lo que está obsoleto, aún no tengo canas y crepita el esqueleto, desde edad temprana, chispoleto, cerebro inquieto, poniendo jalpinochos en aprieto, de sus mentiras los desteto, no los detesto, siga sus textos, fuera de contexto, movido por los hilos del siniestro, mucho ha llovido y aún siguen los mismos supuestos, aunque lo olviden, el mundo también es nuestro, masivo secuestro, muertos vivos, vivos muertos, dormidos despiertos, el mundo en aprietos, y nosotros viendo, como vemos el que pide en la calle sonriendo, como no vemos los detalles que no son del atuendo, y ahora comprendo que solo de mi dependo, cuando de un hilo vendo, auxilo como un péndulo, me afilo y rompo coágulos, uso mis semiférios, pediambulos, entre tipos que dejaron de ser serios, y ahora comprendo que solo de mi dependo, cuando de un hilo vendo, auxilo como un péndulo, me afilo y rompo Coágulos, uso mis hemisferios Pediámbulos entre tipos que dejaron de ser serios World Que dejaron de ser serios Que dejaron de ser serios Infundo respeto en el concreto Fundador de mis decretos Sabiduría de gueto La calle y sus secretos Donde cualquier objeto sirve de amuleto Y sin interpreto, no me saco del libreto Mantenerse libre un reto Con el gran mejen perreto Solo pienso gensonetos Fumándome un bareto